En estas elecciones hay seis listas, pero sólo la del frente de izquierda se planta a favor de los trabajadores y contra los intereses de los poderosos. Venimos creciendo en todo el país. En Mendoza, mi provincia, somos la tercera fuerza al igual que en Jujuy. Te pedimos el apoyo para lograr más diputados en el Congreso. La lista que integro junto a mi compañera Miriam Bregman será un claro mensaje, una gran elección del frente de izquierda a los poderosos contra el ajuste y el poder. Nosotros, desde el frente de izquierda, hemos sido consecuentes en cada lucha de los trabajadores. Y defendemos y planteamos la recuperación de los sindicatos para el pueblo trabajador y no para los dirigentes actuales. Planteamos que nos acompañes. Gritamos junto a las mujeres, ni una menos, como lo hicieron este año cientos de miles. Estamos en cada lucha del pueblo trabajador. Pedimos que nos apoyes para lograr una gran votación este 25 de octubre. Gracias.